Las cuñadas no se pueden ver, ni en pintura a Kate Middleton y Meghan Markle. Foto, Cliff Mason, Getty Images Aunque el palacio de Kensington trata por todos los medios de ocultarlo y hasta la reina Isabel II ha intervenido para calmar los ánimos, las diferencias entre Kate Middleton y Meghan Markle han llegado a un punto crítico, tanto que la esposa del príncipe William no incluyó en la lista de invitados de su cumpleaños 37 a su cuñada. Los tabloides británicos han dado cuenta de que la duquesa de Cambridge se dejó fuera de la celebración a la ex actriz de La cita fue en casa de la gran amiga de Kate Ann Merle en Sandringham, pero Meghan brilló por su ausencia. A pesar de lo espacioso del lugar donde se llevó a cabo el festejo, Kate no tuvo la deferencia de invitar a la esposa de Harry, acrecentando los rumores de que, no se pueden ver ni en pintura. Gente cercana a la familia real ha informado a The Sun que las diferencias entre ambas son profundas y pasan incluso por su concepción del matrimonio, pues mientras Kate fue educada de manera conservadora en colegios para mujeres, Meghan es una activa promotora del feminismo. Los primeros indicios de que las cuñadas no se llevaban bien, se dieron cuando los duques de Sussex se negaron a mudarse en el mismo predio de los de Cambridge. Después de eso se ha venido encima de la familia real una ola de revelaciones que incluyen pleitos y lágrimas en eventos públicos. Hasta la monarca tuvo que ordenar una tregua navideña para dejar de ser la comidilla de los diarios. El próximo reto de la familia será darle la bienvenida al primogénito de Harry en abril, pues todo el pueblo quiere verlos unidos y felices ante tal momento. Punto. ¿Será posible?